Ya se lo hicimos, así que... Tiene sentido responderlo a largo, por eso. El tema de los contratos con el Estado nunca fueron más del 30% de mis negocios. Eso ya fue esa pregunta. El tema es, evidentemente hay intereses divergentes con Marta Ollanarte, o por lo menos en alguna cosa no se llevan demasiado bien. Mi pregunta sería, ¿perdió muchos compañeros de ruta con la prosperidad económica? O sea, además, una vez una amiga mía me he cagado, pero ¿por qué te ponen la tapa como si ganabas tanta plata? Si eso no es tanta plata. Al final yo pensé que ganabas mucho más. Pero ¿cómo? A ver, facturó el último año... Es verdad, todo esto que me estás diciendo... ¿Sabés quién instaló el tema de que yo ganaba tanta plata? Daniela Dad. Daniela Dad nos atacaba en el... La tapa de la revista Noticias, ¿lo puso Nesmoffin? No, Nesmoffin no me puso. Ah, ¿no? ¿En qué era? No, me quisieron poner Nesmoffin. Yo tenía información. Por eso, me querían poner Nesmoffin. Yo ni loco, pobre cabeza que hizo esa foto. ¿Cuánto facturó el último año? No le importa. No me parece... ¿Le tiene miedo a la DGI? No, al revés. No, nosotros pagamos todo. Pero obviamente, vivo en un país donde hay gente que está desempleada. Hoy salió en un fórum un caso de una chica que decía... No puedo pagar cinco pesos, porque yo gasto cinco pesos por semana. Me compro un lata de tomates, un paquete de harina y un paquete de fideos. Y con eso comemos toda la semana, a la noche, mi marido y mis dos hijos. Entonces, obviamente, en un país con desempleo, en un país donde, y eso es una cosa que yo aprendo en el fórum, en la Argentina no hay más sublevaciones, porque aunque no haya seguro de desempleo, porque son las familias las que soportan a los desempleados. Y las familias están, entonces, mal. Están viviendo mal, los padres vienen con los hijos en los mismos cuartos. Hay mucha complicación. La verdad que, para mí, el fórum es como estar en la guardia de un hospital. Por eso me fascina hacer fórum, además de que me parece que es bueno como medio educativo. A mí me fascina hacerlo, porque aprendo de gente que no llega a mi estudio de abogados. ¿Perdió muchos compañeros de ruta por el éxito? No tengo tanto éxito, no sé de qué me hablas. No, no sé de qué me hablas. La verdad que no sé cómo me decís. Más allá, no perdí como una comida de ruta. Más allá, no sé qué quiere decir cuando vos le preguntás el marketing de la corrupción. No sé qué es lo que vos llamas el marketing de la corrupción. Yo no vivo del Estado al revés. Hicimos trabajo gratis al Estado, y cuando laburamos al Estado siempre tuvimos líos, y preferimos no laburar para el Estado, porque mis negocios son las empresas privadas que me enseñan más, me enseñan eficiencia. O sea, estamos trabajando, por ejemplo, yo voy ahora a Dominicana a armar un programa con el BID, porque yo trabajo en Transparencia Internacional, que es una ONG. Me parece que hay que armar cosas para poner al Estado al servicio de los ciudadanos. Justamente la gran trampa en nuestro país es que el Estado está usurpado, los policías resultan que aparecen como ladrones o como asesinos, los jueces no son jueces, los gobernantes no trabajan para ellos, pero sin embargo son el Estado. Tenemos que lograr que el Estado esté al servicio nuestro. Y para eso hace falta hacer algo. A ver qué dice la gente. Ricardo de Belgrano. Bueno, ¿los jueces de paz no deberían hacer el trabajo que ustedes hacen en Forum? Para eso están. Los jueces, no, perdón. En los casos, los tipos de casos, sería muy bueno que haya tribunales, terminó cuantía, pero además, de nuevo, la idea, no es el Estado que puede resolver todo. La sociedad resuelve problemas en tu casa, en la escuela, todo el día. Forum no pretende reemplazar a ningún juez. Forum pretende mostrar que hay métodos de solución de conflictos. Francisca de Florida dice, la gente que va a su programa, ¿es de verdad o es ficticia? Yo no lo puedo creer. Bueno, nosotros tomamos muchos mecanismos para asegurarnos que no solamente la gente es de verdad, sino que el caso es real. Y lo chequeamos y lo controlamos y la gente firma un compromiso de eso. Lo que pasa es que la gente, primero, no se da cuenta que siempre nos peleamos por pavadas. En los matrimonios nos vivimos peleando por pavadas. Pero cuando uno ve la pavada del otro, le parece ridículo. La pavada propia, no. Y además hay un problema de clase. La gente no está acostumbrada a ver diferentes clases sociales en la televisión. Una de las cosas que me fascinan de Forum es que están apareciendo cada vez mucha gente de diferentes clases que llevan sus conflictos. El conflicto de la gente de clase baja, de su conflicto personal, también se muestra ahí. Y además, por ejemplo, la vez pasada, una señora que decía que tenía miedo que el perro de su vecino la muerda. ¿No? Se reía, se reía, se reía. Fuimos a un colegio y los chicos se reían 10 minutos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha hecho más esos casos? Después, explicamos. Esta señora tiene varices. Si el perro la muerde, se puede sangrar. Ella tiene 5 chicos y mi marido es desempleado. Ella es la única fuente de tareas. La vecina tenía el perro, no tiene un mango tampoco para pagarla. Si el perro la muerde y se desangra, sus hijos se mueven de hambre. ¿Y cuál fue la solución? Reíste ahora. Lograron, no se podían de acuerdo, le hicimos cambiar de lugar, las familias se pusieron de acuerdo y entre las dos construyeron, creo que salía 18 pesos, una especie de valla para que el perro no pueda pasar del otro lado. Ángeles de San Isidro, vos un ídolo. Dice, y mi última pregunta, ¿le piden autógrafos por la calle ahora que es una estrella de la televisión? ¿Es una buena pregunta? Una pregunta azonza. Yo dije que era la última, no dije que era buena o mala. Por eso es media azonza. Hace una buena. ¿No? No. ¿No le piden? ¿No le piden? Yo soy desconocido desde el juicio de la Junta, son bastante conocidos. ¿Y siempre le pidieron? De vez en cuando me piden autógrafos. ¿Será justicia alguna vez? La justicia, mirá, hacer justicia en un país como un Max de Vox que no termina nunca. Vos ganás un round y querés que ganaste la pelea, pero no. De pronto empieza de nuevo el round. Vos perdés un round y querés que perdés la pelea. Y no, empieza de nuevo el round. Preguntá a las madres de la Plaza de Mayo. Vos pensá. Empolvamos al comienzo de la película. Cuando las madres de la Plaza de Mayo daban vueltas a la plaza. Y iban a pedir justicia a la OEA o a las Naciones Unidas. ¿Es eso también la justicia paralela? ¿Hacían mal en hacer eso o la justicia está en la gente? La justicia está en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que hacerlo en su país y en su momento. Y para hacerlo es una pérdida constante. El costo de la justicia es el esfuerzo constante. Gracias, señor Ruiz Morinocamp. Gracias a vos. A ustedes no les digo gracias porque nos vamos a ver en dos minutitos más y ya termina este programa. No se vayan.